Hola, muy buenas a todos chavales. Aquí estamos otra vez con otro gameplay comentado en español, otra vez de competitivo como podéis ver. Y bueno, antes de empezar con nada, deciros que si estáis viendo la cámara rápida es porque el gameplay era súper largo. No sé si ocupaba 12 minutos y dije, bueno, cortaré esto ya que son las rondas que perdemos y no creo que tengáis mucho interés en verlas porque ya que duran bastante, además de eso pues perdemos, a lo mejor no mato a nadie y para eso lo paso rápido y así el gameplay se hace más a menos y podéis disfrutarlo más. Y bueno, qué decir. Un reto de dobles en MW2 de la página de GameBattles, jugando con un amigo mío que es un Kiri, un buscar y destruir en invasión. Creo que este era el último mapa contra esta gente, no estoy seguro pero creo que sí. Y bueno, empezamos perdiendo 0-2 y le remontamos a... bueno, lo veréis, porque tampoco me voy a quitar el de esto. Y a ver, unas cuantas cosas que quería comentaros. Sí, voy a subir mucho más competitivo en este canal. Muchos de vosotros me estáis preguntando que por qué ya no subo competitivo, que se lo subo públicas con esto de Battlefield y tal. No os preocupéis, no, es porque ya no hacen nada en Black Ops. Prácticamente Black Ops está muerto, ya que lo único que queda es la EGL, ¿no? Que es lo que va a atender mi equipo que está ahora Payne. Y, pero bueno, pero nosotros no vamos en Xbox, así que básicamente no hay nada para jugar ya al Black Ops. Además, tampoco es un juego que me tenga muy enamorado, ¿no? Que se diga. Y pues prefiero jugar partidas así de Game Battles y cosas así, ¿no? Esperaros más actuales con Adre, que sé que os gustan. Va a haber muchos más. Y más vídeos hasta que salgamos de Warfare 3, ¿no? Porque cuando salgamos de Warfare 3 os vais a burrarte competitivo, ya os lo digo yo. Porque no es simplemente de las planes que vamos a atender, sino de retos que vamos a jugar, siempre con el equipo y todo. Y bueno, mucha gente me ha estado preguntando otra vez, que cómo empezar en competitivo, cómo, yo que sé, dónde apuntarse, registrarse para jugar, ¿no? Hice un vídeo apuesta para eso, probablemente muchos de vosotros no lo hayáis visto, ya que os habéis suscrito a mí hace poco. Así que os pondré el vídeo en la descripción y ya sabéis, si queréis empezar a jugar competitivo, no tiene por qué ser en serio, sino simplemente con un colega y poneros a jugar un 2 vs 2 o con un equipo y tal, como queráis. Os dejaré el vídeo en la descripción, donde os lo explico todo bien y os pongo las páginas también en el vídeo y nada, lo tendréis bastante fácil para apuntaros donde queráis. Como he dicho, hemos entrado en un equipo nuevo, se llama Pain Gaming, muchos lo conocéis, cómo no. Pero bueno, hemos entrado yo y Goblin, el equipo que éramos antes. Así que, nada, deciroslo que estamos en un equipo nuevo, que la verdad es que es un equipazo y que esperemos dar la talla en el modo Warfare 3. Ya hacía tiempo que estábamos ahí y quería hacer un vídeo, pero bueno, con esto de Battlefield y tal. Y al final me he decidido hoy, ¿no? Y bueno, ya lo sabéis, el equipo es Pain Gaming, para los que no me sigáis en el Twitter y que lo he puesto ya y todo. Y la verdad, tenemos un roster de 6 para Xbox, que somos yo, Goblin, Setero, Hispano, Sdow y Alonso. Y la verdad es que creo que podemos dar telita. Vamos a estar, si jugamos bien, claro, porque el competitivo en español cada vez es un nivel más alto y hay muchos clanes que están al mismo nivel. Pero bueno, lo importante, vamos a estar atendiendo, se puede decir, si no todas, casi todas las LANs que se hagan fuera de España. Tanto EGL, como Reflex, como la MLG si viene, vamos, no sé, a mí lo que me han dicho es que vamos a estar atendiendo prácticamente todas. Vais a estar poder viendo vídeos de esas LANs, además tenemos también a Willy y a Nanos en el equipo, que la verdad es que me alegro mucho, porque además de ser conocidos en YouTube, son grandes amigos míos. Y los tenemos en el equipo, probablemente viajen con nosotros a algunas LANs y digan todo lo que está pasando, nos acompañen y vamos, os tendrán informados en todo lo que pasa, además de aquí en el canal, que iré subiendo vídeos de dichas LANs y todo. A ver, más cosas. Sobre el modo de Warfare 3, que es lo que estábamos hablando. Ya sabéis que subí un vídeo diciendo las armas de oro, el nivel 80, que había aquí de Prestigio y tal. Bueno, a ver, yo el vídeo ese, como digo también en el vídeo, lo he cogido de un chaval inglés, que yo vi en inglés y yo digo, esto no lo sabrá nadie en español, y yo digo, ¿por qué no? Voy a coger el vídeo. Le dije al chaval, coge el vídeo y lo subí en el canal, pero en español, para vosotros. Y la verdad es que ha tenido una acogida que no me esperaba ni yo, y por lo que he visto no lo sabíais. Toda esa información yo no sé si es verdad. O sea, sí que sé que lo del nivel 80 es, porque pone el nivel 77 ahí para desbloquear algunas cosas y tal. Lo de las armas de oro, lo dice el chaval. Eso, ese tío tiene casi 200.000 suscriptores, el vídeo ese tenía más de medio billón de visitas, o sea, no creo que sea mentira. Pero bueno, yo os dejo saber eso porque creo que valía la pena. Y lo de, ¿qué más será? Lo de los prestigios. Yo vi que eran 15 los huecos que había, y bueno, suponía que serían 15. Mucha gente me ha dicho que son 10. No estoy seguro, la verdad. También ha pillado un montón de comentarios diciendo que si es la beta o no sé qué. No, no es la beta, es gameplay grabado en el Call of Duty XP, en el torneo que se celebró en Los Ángeles. Y bueno, sí, ahora ya para acabar, deciros que he estado pensando en... A ver, no sé qué os parecerá esto, si queréis lo hago hoy, si no, no. En algunas cosas que hago, ¿no? Como unos trucos, como unas ayudas en esto de Call of Duty, cosas que hace la gente que ya lleva años y que no sé, creo que os podrían ayudar. Estilo, movimientos, qué hacer, cómo moverse en situaciones, como por ejemplo, te mueves en competitivo. Porque vinieron amigos aquí a mi casa a jugar conmigo y unos que habían jugado al Call of Duty que empezaron con Black Ops. Y me dijeron, porque yo qué sé, cada vez que tiraba un pavo, me tiraba al suelo o le salía saltando o miraba al suelo y me decían, ¿y eso por qué lo haces? Tal. Pues bueno, son cosas que ayudan mucho en situaciones y nada, yo si queréis os hago un vídeo así, más o menos explicándoos los básicos. Ya, pues si veo que queréis hacer eso y tal, ya iremos a más avanzados y no sé, lo que me digáis. Lo he pensado, me ha preguntado ya bastante gente también por qué no lo hacía. Y no sé, yo he dicho que por qué no, no les interesaría mucho. Todos los, la mayoría de sus que tenía antes eran de competitivo y la verdad es que ellos están acostumbrados a hacerlo. Lo hacen sin querer básicamente como yo. Y nada, no creía que les interesaría, pero bueno, ahora que he visto que ya somos bastantes, decidme si queréis que lo haga y nada, yo encantado. Así que bueno, creo que ha llegado ya el final de gameplay. Si queréis más competitivo, os ha gustado y eso y tal chavales, nada, lo siempre, dadle like y favoritos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!